Vamos de inmediato con nuestro compañero, vamos con Jorge Salazar, mi querido Jorge que está en algún punto. Vamos a verlo por acá, acá lo vemos al hombre con un sol, ah, un solazo y me parece que hay algún problema, algún accidente que está en este momento aconteciendo. Jorge, voy contigo de inmediato. Efectivamente, estimado José Luis, Luisa y amigos televidentes, la información de última hora nos ha traído al bloque 6 de Bastión Popular Noroeste de Guayaquil. Presten mucha atención, los integrantes de una familia se salvaron de morir. Y ellos descansaban en su humilde vivienda cuando de repente una camioneta impactó contra el inmueble de construcción mixta o su mayoría de caña. Y observamos, este vehículo que al decir de los testigos circulaba a exceso de velocidad, perdió pista y terminó ingresando a la casa. De una manera difícil de comprender todos los ocupantes del domicilio. Tres adultos y tres niños resultaron ilesos al momento de esta colisión. El carro incluso derribó una de las camas donde descansaba un niño, pero gracias a Dios resultó ileso. Vamos a dialogar inmediatamente con el propietario del domicilio. Caballero, buenos días. Sintiendo mucho lo que ha pasado, recuérdenos un poco cómo se dieron los hechos. No, yo no estaba aquí, yo estaba en mi trabajo. Yo no estaba aquí, yo estaba en mi trabajo, a mí me llamaron. ¿Qué le han comunicado? A mi hijo y a mi señora que estaba aquí. ¿Qué le dicen? Que me dijeron que había venido haciendo un carro, se había metido aquí dentro de la casa. Luego, ¿qué pasó con los ocupantes, el conductor especialmente? No, no le pasó nada a mis hijos antes tampoco, ni a mi señora. ¿Cuántas personas descansaban en la vivienda? Seis. Seis. Por ejemplo, y a esta parte donde se introdujo el carro, ¿qué existe aquí? ¿Qué quedaba aquí? Aquí todo estaba... Habían camas, la cocina, la sala, ¿qué? Todo, todo, todo. Listo, muchísimas gracias. Amiga, buenos días. Recuérdenos un poco, ¿qué pasó con el conductor del vehículo? No sé, dicen que la TM se la ha llevado, pero no sé, no sé. Pero era un colombiano el que venía manejando y estaba borracho, no estaba bueno ni sano. ¿Borracho? Sí, estaba mareado. Estaba mareado y tenía por ahí media partida la cabeza, hasta un triciclo estaba dentro de la casa, se fue llevando un triciclo de un señor que vendía en Cebollado. ¿Qué hicieron los ocupantes del domicilio cuando ingresó el vehículo? Nos asustamos feísimos, peor que aquí... ¿Usted estaba adentro? Sí, sí, yo duermo aquí, a los lados. ¿Cómo se percataron? ¿Qué sintieron? Un esplendo feísimo, un golpe feísimo. Nosotros pensamos que era un temblor, pero no... Un esplendo feísimo, un golpe 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 feísimo Gracias.